Hola, buenas a todos y soy Comantis. Bueno, hoy he querido volver aquí a DieRace para venir donde están los papeles de la pared, porque a mí me gusta intentar profundizar un poquito más en las cosas e intentar sacarle un poco más las posibilidades de que tengan, de que sean las cosas importantes o no importantes. Bueno, dicho esto, la otra vez expliqué lo de la teoría del mapa oculto en su día, que bueno, que cada uno pues tiene su libre pensamiento de opinar lo que sea, ¿no? Quiero decir que dije dos cosas, lo de que esto te estaba diciendo que ahí estaba el flopper y después dije lo de que este dibujito de aquí, que dije por primera vez que era un número 4, después me di cuenta de que era la palanca de la corriente eléctrica, que fijaos, es la misma forma, tiene la misma forma donde está el puño de la palanca y todo, donde está la mano puesta del zombi, la misma curvatura. Bueno, como ya lo dije en ese vídeo anterior. ¿Qué vengo a decir con esto? Bueno, pues yo dije que la corriente eléctrica esta era muy importante porque para este mapa, pues con el tema de las televisiones y eso, pues podíamos a lo mejor intentar descubrir algo, porque podía ser importante, ¿no? Pero claro, no me había dado cuenta de que al igual que el flopper, o sea, el Dr. Chungo es súper importante en este juego, al final del juego seguro, porque si no, ¿por qué no nos lo dan? ¿Por qué no nos lo dan? Y nos lo ponen ahí en el ascensor. Bueno, está ahí en la planta esa del ascensor, pero no podemos cogerlo, ¿no? ¿Qué quería decir yo con esto? Bueno, pues que igual que esto, quería decir dónde te estaba ubicando aquí en este mapa el flopper, ¿vale? O el Dr. Chungo, ¿dónde te lo estaba ubicando? No quería decir que se pudiera coger o no se pudiera coger, porque claro, yo no soy adivino, pero que esto te estaba indicando, no físicamente que era un mapa físico que tú pudieras llegar, sino que estaba ahí. O sea, el que no lo viera cayendo por el ascensor, de esa manera lo podría descifrar. Que es difícil, sí, pero esa era otra manera. Bueno, aparte de esto, lo de la corriente eléctrica. Igual que el flopper es súper importante para el final del juego, seguramente, porque si no, ¿por qué están dando tantas vueltas con eso? También es súper importante, importantísimo, la corriente eléctrica. ¿Por qué digo esto? Porque, acordaros, la corriente eléctrica siempre ha estado desde el principio, quitar y poner la corriente. Para Massi o para Richthofen, quitarla o ponerla, depende de qué historia haga. Importante, básico, también, en el juego. Bueno, pues, al final del juego, en transit, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que conectar las torres. Hay que tener la corriente puesta o quitada. Depende de lo que haga. El zombi eléctrico es básico en el final del juego, lo dice Maxis, y por eso hace falta la corriente eléctrica. Y tener en cuenta la estación Harp. La estación Harp tendrá que estar la corriente puesta o no tendrá que estar la corriente puesta. También es una cosa importante a tener en cuenta. Yo creo que si la palanca esta está aquí, si no nos ha ayudado a resolver nada aquí en Dairace, al igual que no nos ha ayudado a resolver nada lo del flopper o Torchungo, porque no podemos cogerlo, nos estarán dando pistas de que esto va a ser importante en un futuro, al final de todo. Pero nos lo están marcando ya aquí. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues, hay gente que no opina lo mismo y dice que esto, que como está en mapas de multijugador, que estos son papeles tirados ahí y puestos en la pared, que no significan nada. Tienen su opinión y es muy respetable como la mía. Pero yo también pienso que, al igual que al principio del todo, aunque fueran mapas de zombies, ¿vale? Pero estaban pistas que te decía, Teddy es un mentiroso, te decía esto del osito, la cara está puesta aquí en la pared, los dibujos, o sea, las escrituras puestas aquí en Berrug, los cuadros de Kino del Totem. Pues, ¿por qué estos papeles van a dejar de ser importantes porque estuvieran en mapas de multijugador? Bueno, al igual que todas esas demás pistas, estaban en juegos anteriores y salieron después en juegos siguientes, vale que era el mismo modo, que era modo zombies. Pero, ¿por qué no han utilizado estas, estas precisamente, las utilizaron en juegos anteriores, que vale que era de multijugador, pero ahora sí las han utilizado para esto? Porque tiene sentido en este final de este juego. ¿Por qué no va a ser así? Cabe esa posibilidad. Y por eso lo digo. Ya lo dije la otra vez. Esos recortes tan redondeados, tan perfilados, esas formas así, tan exactas, no sé, podrían haber puesto, vale, sí, un papel encima del otro, pa, 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 pero así, con esas formas y esas esquinas, no sé, es mi sensación, ¿vale? Yo, este es mi pensamiento que tengo de esto. Y bueno, lo comparto con vosotros. Espero que haya gustado el vídeo y ya sabéis. Darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo. Voy a ayudarte, papi.